Animate presenta Hola soy Ryder y ellos son los Paw Patrol y hoy vamos a convertir nuestro estación en Pizza Hut Vamos a salirnos para poder convertirlo Voy a convertirlo en Pizza Hut Jefe Ryder Perfecto, ya es un Pizza Hut Un horno técnico repara el horno ahorita mismo Ay, 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 ya me está dando toques Ya casi lo reparo Ryder Viene ya estrepadado él Ay, 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 ay Mi papá me está cargando y llevando a casa Cachorro constructor ¿Eso será todo?